Erase una vez unas hormigas y unos saltamontes que vivían juntos en un campo. Los saltamontes eran fuertes y las hormigas también eran fuertes. Los saltamontes eran inteligentes y las hormigas también eran inteligentes. El Padre Celestial amaba a las hormigas y el Padre Celestial también amaba a los saltamontes. Las hormigas eran humildes, todas estaban dispuestas a dejar que el Padre Celestial las guiara. Las hormigas acordaron lo que debían hacer, eran muy buenas trabajando juntas y todas estaban dispuestas a ayudar. Las hormigas pudieron construir cosas juntas muy rápidamente. Siempre estaban pensando en lo que necesitaban las otras hormigas y todas las se cuidaron unas a otras. Amaban al Padre Celestial y todas se amaban. Las hormigas estaban felices. Los saltamontes no estaban dispuestos a dejar que el Padre Celestial los guiara. Cada saltamonte quería hacer las cosas a su manera. Los saltamontes no se pusieron de acuerdo sobre lo que debían hacer. Los saltamontes no trabajaron juntos y no se ayudaron entre sí. No pudieron construir nada. Y los saltamontes peleaban todo el tiempo. Si no conseguían lo que querían, se enfadaban y gritaban. ¡Eso no es justo! Los saltamontes solo pensaban en sí mismos y no se cuidaban unos a otros. Los saltamontes no estaban felices. El Padre Celestial quiere que vivamos juntos, con nuestras familias y con todos nuestros hermanos y hermanas. Y Él quiere que vivamos juntos con Él. Nos necesitamos el uno al otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Permitiremos que el Padre Celestial nos guíe, trabajemos juntos y nos ayudemos unos a otros como las hormigas? ¿O vamos a ignorar al Padre Celestial, enojarnos y pelear entre nosotros como los saltamontes? ¿Qué decidirás? Y el Señor llamó Sion a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Si quieres ver más videos como este, por favor dale me gusta, suscríbete y comparte. ¡Gracias!